EPM ha invertido con el plan de acción específico para la recuperación en el marco del proyecto Ituango desde mayo del 2018 en la contingencia, 2.211 mil millones de pesos en nueve líneas de intervención específicas que incluyen infraestructura y todo el componente ambiental y social. Bueno, las obras que nosotros ya tenemos en marcha es la recuperación de muchas de las escuelas que utilizamos en su momento como albergues, también muchas escuelas que fueron, digamos, deterioradas por el proceso de evacuación preventiva, nos hacen falta terminar el puente Simón Bolívar, terminar el puente Palestina, ya terminamos el puente de Tarazá que también fue sujeto, digamos, de una intervención durante la contingencia. Bueno, nosotros la cercanía con la comunidad la tenemos como un principio en EPM en cualquier proyecto, obra o actividad e incluso en nuestras operaciones. Entonces, desde el marco de la contingencia hemos tenido una cercanía con ellas para poder recuperar todas esas acciones que en ese marco se hicieron con la comunidad. Pero lo que queremos dejar garantía es que a pesar de que hoy tenemos claro un plan de acción para la recuperación de esto, EPM continuará con muchas alianzas con el gobierno nacional y departamental y con todos los que hacen parte de ese proceso de ese territorio del Bajo Cauca para poder aportar en el desarrollo económico, social y ambiental de esta región. Si la atención en salud va a continuar hasta que entreguemos oficialmente el puesto de salud de Puerto Valdivia. En el puesto de salud, así como el colegio Marcó a Rojo y un centro comunitario adicional que queremos entregarle a Puerto Valdivia, hoy la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales nos solicitó que hiciéramos unos monitoreos adicionales a lo que ya teníamos en ese predio. Hasta que no los terminemos ya nos dan permiso para empezar la construcción. Nosotros hoy hacemos el cierre del proceso de retorno, eso no quiere decir que todas aceptaron las condiciones porque se fueron para otras partes, porque siguen con algún litigio particular con la empresa, entonces ya es un proceso diferente y eso son alrededor de 123 familias.